El presidente de la Federación Agraria Selva Maestra de la Región San Martín, Emilio Marrique Tafur, puso en conocimiento que los acuerdos de la revolución productiva ofrecido por el gobernador regional de San Martín vienen caminando a paso lento y sin mayor información. El presidente de la Federación considera que no hay correspondencia debido a que el agro mueve el 26% del Producto Bruto Interno. Sin embargo, se le otorga un porcentaje mínimo del presupuesto por parte del Estado. Bueno, lo primero que tenemos que nosotros fijar es que no hay una correspondencia con lo que la agricultura aporta al Producto Bruto Interno de la región, que es el 28.9%, y la nación del presupuesto, según la información de la Ley del Presupuesto del año 2019, está en 6.3%. Por lo tanto, no hay una correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque si hubiera la prioridad para el agro, o si hubiera, digamos, la famosa revolución productiva, empezaría con una primera cuestión de que teníamos que hacer una concertación entre las organizaciones agrarias y las autoridades competentes. ¿Para qué? Para fijar las metas, para fijar, digamos, el horizonte, hacia dónde queremos ir con esa revolución productiva. Segundo, es de que deberían empezar por un aumento en el presupuesto de la región. En una tercera instancia, teníamos que ver, digamos, o naturalmente si hay decisión política, de que se tendría que hacer una reorganización de todo el sector agrario. Todas las organizaciones, todas las instituciones públicas del Estado no están acordes con las necesidades que se necesitan para el agro. En una tercera instancia, queremos que se reforce todo lo que es la investigación y transferencia de tecnología en la región San Martín, porque si uno va al INEA, yo les invitaría que vayan al INEA, el INEA está en un completo abandono. En este momento, ni siquiera hay, digamos, no se movientes para la crianza, digamos, de cerros, ni tampoco para los ovinos. O sea, todo está en total abandono, por lo tanto, se necesita inyección de mayor presupuesto. Y también, digamos, de una concertación también, en qué debemos investigar, en qué debemos desarrollar. Porque no se olviden que el famoso, digamos, con los anteriores gobiernos, hubo, digamos, el famoso, digamos, Milagro San Martín o Modelo San Martín, pero sin embargo solamente producimos materias primas para el mercado nacional e internacional. Por lo tanto, nosotros creemos que se debe dinamizar la agricultura regional, el mercado regional, y también, digamos, se debe, digamos, priorizar la cuestión, digamos, de tal valor agregado, digamos, a la producción en nuestra región. Asimismo, el conocido dirigente de los agricultores dijo que recién la Comisión de la Revolución Productiva del Gobierno Regional de San Martín le hizo llegar el expediente técnico de trabajo. La misma tendrá que ser analizada por ambas comisiones para ver de qué manera se buscan los financiamientos que necesita el agro en la región. Además de eso, creemos que la revolución productiva no solamente se trata, digamos, de simples enunciados, así como hay, digamos, en la zonificación ecológica y económica y el ordenamiento territorial, hay sendos libros, sendos documentos, pero que no se plasman en la realidad. Por lo tanto, de esos libros, no, por arte de magia, no van a partir o no se van a trasladar a que se pueda, digamos, hacer un ordenamiento territorial o una zonificación adecuada de la agricultura y de las diversas actividades que se dan en el campo. ¿Por qué es exactamente lo que se ha avanzado de parte del Gobierno Regional respecto al pedido que ustedes han hecho? El Gobierno Regional recién se nos ha hecho llegar en este mes, la primera semana de octubre, cuando le hemos solicitado, digamos, su famoso lineamiento de la revolución productiva y también el plan de reactivación agraria, recién este mes, la primera semana se nos ha hecho llegar su documentación, lo cual está siendo estudiado por nuestros técnicos y lo vamos a analizar, digamos, el primero, vamos a aprobar, digamos, los acuerdos el primero de octubre, el primero, perdón, el 31 de octubre, en la ciudad de Moivá vamos a tener una reunión con los dirigentes para, digamos, aprobar nuestra plataforma regional y a partir de ahí comenzar, digamos, un trato directo con las autoridades regionales porque de hecho tenemos que entender que en cuanto, digamos, inició también esta actividad del Gobierno Regional también hubo el problema de la pandemia y eso ha paralizado prácticamente todas las actividades y también eso ha incluido a la agricultura porque no han podido, digamos, desplazarse adecuadamente a los centros de producción no se ha podido sacar las cosechas y se ha comenzado, digamos, a acumular o almacenar en los centros de producción, lo cual también ha devenido en grandes pérdidas porque se ha paralizado el comercio, no solamente nacional, sino también el regional e internacional ¿Este no funcionamiento del INIDA, desde cuándo? ¿desde antes de la pandemia o a raíz de...? El problema del INIDA es hace mucho tiempo, por lo tanto nosotros estamos planteando que ahí se tiene que hacer, mediante convenio, se tenga que hacer, digamos, una inyección de capital entre el Gobierno Regional y el INIDA o de lo contrario, si no es factible, eso se tiene que pedir, digamos, que se traslade o se dé, digamos, toda, digamos, la actividad del INIDA al Gobierno Regional se traslade todo al Gobierno Regional, o de lo contrario, el gobernador regional o el Gobierno Regional tiene que hacer, digamos, la creación del Instituto Regional de Investigación y Transferencia de Tecnología Finalmente, Emilio Marrique espera que el gobernador regional, Pedro Boarín Vargas dé una pronta solución al problema del agro, porque de lo contrario agotarán todas las instancias que les conllevarían a una protesta contra el goresán Es de que, por ejemplo, el Instituto Superior Tecnológico, que es una, digamos, una de las mejores en toda la Amazonía, que supuestamente debería formar técnicos para que aporten el soporte en la transferencia tecnológica, está en un completo abandono Esa maquinaria y todo lo que tiene en su infraestructura es desde el momento que se ha iniciado, que hubo la cooperación peruano-olandesa, peruano-caragliese no me acuerdo cuál es de los dos es, pero definitivamente no hay una actualización y una modernización de la maquinaria, por lo tanto los técnicos que están saliendo de ahí, de ese Instituto Superior Tecnológico y de otros, están totalmente desactualizados Entonces, ninguno, prácticamente ninguno de los gobernantes se ha acordado de eso Además de eso, creemos que no funciona una revolución productiva con solamente darle algunas normas, algunas pautas ¿Por qué? Porque necesariamente se necesita cambio de la currícula educativa porque la currícula actual es una currícula plana que la misma currícula sirve para el campo que para la ciudad por lo tanto, en el campo lo que ustedes ven, si ustedes visitan el campo es prácticamente la juventud ha abandonado el campo porque no hay nada que los fije, digamos, a la zona rural porque debería haber colegios agropecuarios que le fije a ellos y que puedan, digamos, reemplazar a los padres que ya, digamos, están, digamos, en la tercera edad por lo tanto, el campo, digamos, se está quedando, digamos, sin la mano de obra suficiente por eso que inclusive están veniendo sus parcelas y está dando la recentralización de las propiedades en nuestra región